Así se despidieron combatientes, producción, camarógrafos y presentadores de Combate Guatemala. Es un orgullo el poder haber dicho o poder decir que soy el conductor de combate. Hace casi ya tres años vine con una misión de que me hubiera gustado, dije en ese momento, cerrar Combate como se debe, cerrar esta historia y todo pinta que lo estoy haciendo. Así que los quiero mucho, pero no sabemos todavía, tal vez me estoy adelantando, pero me iría orgulloso del trabajo que se hizo, de la familia que somos día con día, de verle la cara a toda la gente que está aquí. No me cuesta y es más, me va a doler no hacerlo. Los quiero mucho, en serio, y esperemos que sí sea una pausa con regreso. La gente en Guatemala lo pide. Bueno, de verdad queremos agradecer una vez más a todos ustedes que nos ven en este momento. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por reír junto a nosotros, por llorar junto a nosotros. Ahí vemos a Axel. Axel, adiós. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao, abrazo para todos, bendiciones. Y espero, como ustedes dicen, que sea una estar pronto. Así que bendiciones para todos y nos vemos pronto. Lo voy a extrañar muchísimo. Adiós, Axel. Bueno, nosotros vamos a empezar a despedirnos poquito a poquito. De verdad que la luz de este set en unos minutos se va a apagar. Y junto con ella se van a apagar muchas historias que hoy se van a quedar solo en las memorias y en los recuerdos. Señor Lavoz. Renata, señor Pablo, combatientes, equipo de protección, vamos a dar inicio a esta pausa. Y cuánto está listo en el pasillo para recibir en este momento a combatientes y directores técnicos y preparador físico. Bueno, chicos, aquí se separan nuestros caminos. Empecemos lo mejor en esta nueva etapa. Se despiden los combatientes que lo dieron todo en esta temporada. Se despiden, sí, muy posiblemente. Las estrellas de este programa, los chicos que noche tras noche sudan esa camisa, que lo han dado todo en finales, en competencia, en discusiones, en amores. Hemos visto a chicos crecer en este programa, enamorarse, entristecerse, alegrarse. Y ellos son la esencia de combate. Y al parecer hay otra persona también que dice adiós en este momento. Doménica Martínez. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, realmente para mí es muy duro poder decir esto. Yo creo que no me imaginé que podría decirlo aquí, tan lejos. Decir un adiós y no estar cerca de todos o estar en la pantalla del combate es realmente para mí muy doloroso. Pero solo les puedo decir, no solo combate, sino a Guatemala. Muchísimas, muchísimas gracias por abrirme las puertas de su lindo país, por abrirme las puertas de su casa, por todas las noches recordarme que yo podía cada día. Realmente me llevo en el corazón a grandes personas, realmente la reducción hace una familia increíble que he conocido a un montón de personas. Y solo me queda agradecerle a Dios, a la vida, a mis jefes, Sebastián y Harry, que fueron muy importantes en el camino que tuve en combate. Gracias a Pablo, gracias a Renatita, realmente sabes que te adoro un montón, y a Renatita y a todos los chicos. Espero que les vaya bien a todos y que en algún momento nos volvamos a encontrar. Muy bien, esas son las últimas palabras de Donel. Donel, yo también la quiero muchísimo. Te mandamos un beso de lejitos y fue un gusto compartir contigo en esta historia. Señor Lavos, pero aún tenemos, a ver, acércanos aquí, chicos. Vamos, vamos, vamos. Muy lejos, ahora me pido. Al equipo de producción, junto con Banana, que caminen por el pasillo. Bueno, y el equipo de producción, eso que ustedes no ven, pero trabaja un día y noche para dar lo mejor todas las noches. Soy la mascota Banana, a lo cual robó el corazón de muchos guatemaltecos. Y así se despide parte de nuestra familia en esta noche. De maquillistas, nuestra mascota, camarógrafos. Y como he dicho, muchas historias, muchas sonrisas. Es momento de pedirle a nuestros camarógrafos que también acompañen al equipo de producción. Sí, muchas gracias. Se me llevó la cámara. Pablito. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, de verdad Por todo el apoyo que traje de cámara Siempre se estaban sorriendo con nosotros Siempre quería un abrazo, una palabra de aliento También se despide un miembro más de la familia Combate ahí, vemos el pasillo Y no es un pasillo que acabamos de estrenar Y vamos a pedir por primera vez Bueno, colorín colorado Esta era se acaba La década de combate Combate X ha llegado a su fin Como dije, fue un orgullo El poder conducir estos dos años y medio Este increíble programa Un orgullo el poder estar a la par de Renata Y compartir tantas noches Los voy a extrañar Bueno, y de esa manera Nos despedimos Son lágrimas de mucha felicidad Por haber estado aquí Por haber confiado en mi Jario Se me fascinaba un puesto de conductora Cuando la gente aún no me entendía hablar Y yo sé que me cuesta Hay un largo camino por el camino Pero yo quiero agradecer a todas las personas Que me recibieron Como la conductora Como la reportera Esta Renata Que ingresó aquí en este set En este 23 de abril de 2014 Con muchos sueños Y lo he cumplido Y gracias a Combate Guatemala Muchísimas gracias Los amo muchísimo La palabra gracias se queda muy pequeñita Delante de tanta gratitud Espero verlos pronto Y por última vez ¡Feliz noche! ¡Guatemala! ¡Cuánto nos espera! ¡Cuánto nos espera! Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Y de esta manera Aromas que me quiero llevar Veniría la palabra Silencios que prefiero callar Y gris La década Muchas gracias Por acompañarnos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Personas que no voy a borrar 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 Personas que no voy a borrar